Entonces cositas fueron... Hola Frankie ¿Por qué me quieres comer ayer? Saluda a la cámara, Álvaro Ayer Esta cosa Esta cosa con cara angelical Nos quería asesinar ayer Esta cosa que No sé, ya me está mirando feo Nos quería... Nos quería comer ayer Y nos obligó a... A mí me obligó a pasar todo el día Hasta la una de la mañana Haciéndome güey por toda la ciudad Esperando a Álvaro Para ver si él solucionaba esto Bueno, resulta que Álvaro no pudo Yo conseguí A ver, que cabrón O sea, hice que entrara a dos No, también fue gracias a mí Si tú no hubieras podido ni... Yo te hice por la ventana Ya después que yo le llegué a la ventana Tú dijiste la palabra A ver, uno Yo te di la idea de Vamos a que Le llamo la atención Mientras tú sacas Cierras la puerta Ya podemos mínimo entrar al cobertizo Y ahí No, pues ya Entremos a la ventana Por la ventana Y ahí usamos la pala Todo el desmadre Estas más Ay, cari No más Bueno Mira las pantuflas Mira las pantuflas Estoy usando pantuflas de Pikachu Porque el cabrón prefiere gastar 15 dólares en pantuflas que en comida Compré comida Ahí está la comida No, no, no pinches vergas No compré carne No, 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 no Aquí hay pescado Que por cierto La ventana funciona excelente Como refrigerador No, mami No, mami Es la mejor refrigerador que he tenido en mi vida Sí, ya va más que de un poquito Sí What's up, Frankie? Sabes que yo voy a guardar ahora ahí las cosas Las bebidas especiales ahí Durante el invierno Ya No tenemos que comprar Ya lo tenemos que comprar De hecho Pero se mantiene a Uno, dos grados en la ventana ¿No? Sí, de hecho Más bajo Sí, pero estaba bien frita No estaba congelada, ¿verdad? No, no, no estaba congelada Por eso dije uno, dos Si no se hubiera congelado de la noche Sí, de hecho La pesta a perro mal humorada Bueno Es una alfombra mal humorada Tenemos que oler a ella Es la cosa Ola, pues Para que no nos desconozca O sea, si me meto a bañar vale verdad No, o sea, que si yo me quedo aquí Si quieres bañarte, bañate Bueno, mañana O antes de que yo me vaya Ok No me acomodas, vamos a ver Bueno Después de la travesía De como a las dos de la mañana Poder entrar por la ventana del sótano Eso Estuvo de película Güey, estuvo jodidísimo Cabrón O sea, si nos estuvieran grabando así De una historia de comedia Estarían cagados de la risa Cagadísimos, güey Cada pinche segundo Ya está tranquila Ya se va sola Ahorita no nos dejaba solo, ¿viste? Ajá Ahora dije, bueno, me voy a pasar por ahí Lo que estos dos peleas terminaron de comer Y me siguen dando jamón Se nos va a acabar el jamón Y Ya